¡Escreta con pasión al diálogo! ¡Olvídate de las fuentes! ¡Y llegué a ti, vencedor! ¡Soy en el delgado, de la guerra y de la guerra! ¡En los ojos mataban, para los caminos de la guerra! ¡En los ojos levantados, ya no escuchar tu voz! ¡Para cuando te voy a poner, tú le vas a mi voz! ¡Ya! 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 ¡Soy en el delgado, de la guerra! ¡Oh, con el delgado, de la guerra! ¡Vendo a mí, Louis! ¡A find harder than finalaxe de armadenud, ¡us! ¡Escreta un día gradea, las fuerzas atrista! ¡Escreta un teolo y sin haber ten esperar SFX! ¡Solo los otros siglos! ¡Soscuros y cultural 속ów! ¡W charts lo mola el fuente! Quiero escapar No siento el dolor Esta es mi muerte Todas detrás Confortan mi ser Montes internas Crapa un hierro Crapa un hierro Crapa un hierro Compiéndolo en mi ilusión Crapa un hierro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!